¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. Esta historia no ha terminado. La mamá de la muñeca no ha terminado, mi gente. Esto sigue dando mucho de qué hablar. Y ahora hay información que dice que nunca estuvo embarazada. Definitivamente que este es un caso psiquiátrico y que hay muchas personas que tienen que pagar por esto, porque esto no lo hizo sola. Esto no lo hizo sola. Escuchemos. Donde se señalaba que en un ataque... A la fiscal, a la fiscal. ...en vez del cuerpo de un menor se encontraba una muñeca. Desde ese entonces el Ministerio Público responsablemente ha llevado a cabo una serie de diligencias con la asistencia también de Fiscalías Superiores del área de Panamá Oeste y de Atención Primaria de Panamá, logrando establecer a través de infecciones oculares, entrevistas, diligencias, peritajes, que no se vio ni este hecho de haber nacido un menor en el Hospital Santo Tomás. ¿Cómo se complican tanto en decir esas palabras? Él quiere meter cosas complejas. Nunca estuvo embarazada. Ya no se vio eso de que no es que deja de meter tanto piquete. Se señalaba inicialmente en la denuncia. Igualmente se ha corroborado a través de la documentación que se ha aportado por el médico que la joven indicó que atendió su estado de gravidez. También se identifica que él no ha generado ninguna atención médica a esta persona. Por lo tanto, el Ministerio Público hasta este momento ha establecido fehacientemente que para la fecha que la joven indicó que dio a luz un bebé en el Hospital Santo Tomás, ese hecho no se... No, nunca parió, pues. O sea, que nunca tuvo un hijo. O sea, que nunca tuvo embarazada y este man nunca se dio cuenta y la suegra nunca se dio cuenta tampoco. Paralelamente a ello, en la Fiscalía Superior de Articorrupción lleva a cabo una investigación en la ciudad capital y nosotros acá en la subrecional de Bugaba llevamos a cabo investigaciones que todavía no podemos establecer fehacientemente los tipos penales porque nos encontramos con un hecho que va a generar varios tipos penales al momento de que el Ministerio Público cuente con los elementos de convicción. Ok, básicamente, para entenderlo bien claro, tremendo montaje la foto ahí de que la camilla y esto es una locura esta pelada. Esta ya de verdad que es ponchi y tiene que buscar la ayuda psicológica. Esto es increíble. La verdad, lo que pasa en mi bello Panamá, más sin embargo, hay personas que no tan locas que se prestaron para esta locura y que definitivamente tienen que pagar con todo el peso de la ley. ¡Qué sinvergüenzura! Yo quiero verlo a todos en los comentarios. Se acaba el año, pero seguimos con la noticia. Y en el 2024, ya tú sabes, suscríbete. You know, brah.